¿Qué tal amigos? Bienvenidos a PBO Digital, esos son los titulares de la hora. Interrogatorios en Brasil Testigo dice que Odebrecht pagó 45 millones de dólares en sobornos por Interoceánica. Durante el segundo día de interrogatorios en la ciudad de Curitiba, el exsecretario general de Conirsa, Sergio Nogueira Panicali, afirmó ante los fiscales del equipo especial Abajatu que Odebrecht pagó 45 millones de dólares en sobornos por la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur. Los encargados de recaudar fondos quieren responsabilizar al partido peruanos por el cambio, señala Salvador Heresi. El congresista, por el momento no agrupado, dijo confiar en que la verdad sobre los presuntos aportes de personas vinculadas al Club de la Construcción saldrá a la luz tras las investigaciones. Admiten a trámite a Vias Corpus en favor de Alejandro Toledo y Elian Karp. El juzgado penal de Lima dispuso que se investigue el accionar de los magistrados que ven la causa del exmandatario por la presunta vulneración del debido proceso. Barcelona no pudo superar a Lyon y se llevó un empate sin goles en Francia. En un partido de pocas emociones, Barcelona y Olympic de Lyon igualaron sin goles en el Park All en el partido de ida por los octavos de final de la UEFA. Ariana Grande igualó récord que los Beatles mantuvieron por más de 50 años. Grande se convirtió en la segunda artista en más de 50 años en ocupar simultáneamente los tres primeros lugares de los Billboard. Ese fue el resumen de las noticias aquí en PBO Digital. El mejor centro comercial de computadoras del Perú está en Miraflores. A dos cuadras del óvalo de Miraflores está CompuPalace. Tecnología a tu alcance con computadoras, con iPhones, con iPads y con todo el servicio técnico garantizado. CompuPalace. Tecnología a tu alcance. Gracias por ver el video.